Más de una vez hemos dicho en estos videos que la vida, la vida es fugaz. Frases que hemos escuchado muchas veces. Hoy estamos, mañana no sabemos. Sabemos que todos vamos para el mismo lugar. Hay un poeta, Manrique, que escribía coplas para su papá. Y él decía que cada día que vivíamos era un día más hacia la muerte. Sonaba trágico escuchar eso, pero es la verdad. La muerte física. Sabemos que tenemos vida eterna en Jesús. Y que seguiremos existiendo en otra dimensión. Esa vida que es fugaz, a veces nos sorprende en un momento determinado. Una querida amiga Silvia, acá en Uruguay, muy cerca de donde yo estoy, en el día de ayer, sorprendida, concurrió al velatorio de un amigo. Un amigo muy cercano de la familia, y que en una mala decisión decidió truncar su vida, sorprendiendo a todos. Cuando vuelve de ese lugar esta mañana, en un momento la veo salir llorando de adentro. Y yo decía, Dios mío, Dios mío, no puede ser. Yo dije, algo está pasando. Y me entero que estaba tomando mate con su mamá. Y en un momento determinado, empeora la situación de ella, que tiene asma. Le da un infarto. Y también murió. Está totalmente desconsolada. La oí decir en un momento, ¿Por qué Dios? ¿Por qué no me llevas a mí en vez de llevarla a ella? Aún le hablaba a su mamá, que ya no estaba, ¿Por qué me hiciste esto? Me dejó pensando tanto esa situación. ¿Cuántas veces debemos aprender a aprovechar los tiempos, los momentos? No sabemos en qué momento vamos a ser sorprendidos. A veces tomando un mate, un tinto, un café, como en algunos países. A veces, sorpresivamente, a través de alguna circunstancia. Pero no te olvides de vivir cada minuto como si fuera el último. Hoy es un día crucial, un día para hacer lo máximo. Nadie puede garantizarte cuánto nos queda de vida a cada uno. Pero el desafío es dejar el alma en la cancha. Decir todo lo que debemos decir. Perdonar todo lo que debemos perdonar. Hacer lo posible para el bien de los demás. Quedarnos sin asignaturas pendientes. Amar lo máximo. Perdonar lo máximo. Hacer sonreír lo máximo. Soñar. No sé en qué lugar del mundo te encuentras hoy. Pero ahí, en ese lugar, yo te invito a orar. Querido Dios, te doy gracias por la vida, por ese don maravilloso de la vida. Te damos gracias por los momentos tan hermosos que nos haces pasar con las personas que son regalos de Dios. Querido Dios, fortalece a Silvia en este momento y a tantos que de una manera u otra han perdido a un ser querido. Gracias porque tú eres el Dios de los milagros también. Y produce ese milagro dentro de nosotros de valorar la vida cada minuto que tenemos. Despiértanos a veces de estar tan distraídos con las circunstancias. Corriendo detrás de las cosas, las cosas materiales. Ayúdanos a colocarte a ti en primer lugar. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Vivamos la vida cada minuto, cada segundo, lo máximo. Pidiéndole a Dios sabiduría para no perder el tiempo. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp, más 598-9710-2277. Amén.